Hola, ¿qué tal? Hoy van a escuchar de ellos mismos la historia de los alterios, padre e hijo, Héctor y Ernesto, argentinos y españoles. Bienvenidos a los conversatorios en Casa de América. Ernesto, esto es jazz, ¿no? Esto es jazz. ¿Lo compones tú? ¿Lo tocas tú? Uy, no, esto ya no es mío. No, no. ¿Que es una cosa de...? Es de Oscar Peters. Ah, me gusta, suena muy bien. A mí también. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta la música y me gusta el teatro. ¿Vas a ser actor entonces, como tu padre? Me gustaría. ¿O estás estudiando alguna otra cosa? Estudio historia, pero mi vocación es ser actor. Bueno, pues vamos a charlar con tu padre. Enhorabuena por lo del piano. Vale, gracias. Gracias. Héctor, qué orgulloso se tiene que sentir un padre cuando escucha decir a su hijo eso, de que espera ser actor aunque sabe que no tan bueno como su padre, ¿no? Sí, yo, bueno, está dentro de una expresión de deseo, pero yo espero que sea la inversa. Héctor, Ernesto, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en los conversatorios en Casa de América. Muchas gracias a vosotros. Gracias, muy amable. Bueno, esto se podría llamar, esta película se podría llamar la saga de los salterios, por ejemplo. Y para ir de este... No, 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 falta más cara. Falta Malena, por ejemplo, ¿no? Malena, mi mujer. Bueno, pues venir representando a la familia. Y hay un otro que anda por ahí. Pues venir representando a la familia, o sea que hay que quedar bien. La primera pregunta para empezar la película. ¿Cómo comienza la relación de los salterios con la interpretación? Bueno, pero vamos a ver, dices los salterios, perdón, ¿nos vamos a tutear o...? Como usted quiera. Como yo, yo te tuteo. Pues nos tuteamos, venga. Lo que quiera. Los salterios. Los salterios. Pero me resulta muy difícil, ¿no? O sea, a ver, yo puedo hablar por mí. Claro, tú eres el patriarca. Sí. La primera relación con el teatro... Pero no había ningún otro salterio antes que tu actor. Sí, había un tío mío que era futbolista cuando todavía no estaba en Argentina, ¿eh? Sí, sí. Y fue muy famoso. Pibona le decían como seudónimo. Y fue muy famoso. Pero con él no empieza la relación de los salterios, con la actuación es lo que está hablando. Sí, sí, sí. Se podría hablar de la sirena de Chacarita, ¿no? También la sirena de Chacarita, pero no el alterio. ¿Ah, no? No, no. ¿Y contigo cómo empieza esto? Contigo, jugando, imitando. Yo tengo una imagen casi fotográfica en la cabeza de caras de niños de ocho años, siete, ocho años, mirándome. Yo, digamos que la cámara está en mi cara. Y la imagen es que yo estoy muy satisfecho de la cara de alegría y de placer que tenían esos niños que me estaban mirando a mí. Entonces, aparte de eso, me sentía protagonista. Y a partir de eso, bueno, el hecho de entretener a la gente fue mi derrotero, fue mi obsesión, fue mi entretenimiento diario. Pero llegué a hacer todo tipo de cosas para agradar a esa gente. Y a partir de ahí no tuve otra elección que protagonizar, que entretener. Y eso yo lo tomo como base de mi vocación. Y hasta aquí has llegado. Has triunfado ya en Argentina, en teatro, en cine. En el año 74 vienes a España y te quedas ya aquí. Me quedo aquí, sí. Es una decisión muy importante esa. Ernesto tenía cuatro años, mi hija tenía nueve meses. Y así empezamos una nueva vida. ¿Por qué decidiste quedarte en España? Bueno, se produjo una situación que me obligó. No es que yo elegí porque elegí, no tenía otra alternativa. Había un grupo que obligaba a la gente a que pensaran como ellos querían. Y me eligieron a mí y a otros cuatro compañeros que estaban allá. Yo decidí quedarme, mis cuatro compañeros se fueron por Latinoamérica y luego volvieron. Y así comenzó un éxodo obligado por una situación política en el país que hizo que me ausente de él mucho tiempo. Quince, veinte años. Entonces, si os asentáis a vivir aquí en el 74, tú tenías cuatro años. ¿Tú recuerdas algo de esa primera vida o nada? Desde los cuatro años, pues cosas, no sé, muy sueltas así. Me acuerdo de una farmacia que había enfrente de mi casa, había unos juguetes que me gustaban. Me acuerdo de cosas en la guardería, el jardín de infantes que le dicen allí. Pero no, y también me acuerdo de cuando yo, de venir aquí, yo me preocupaba y yo les preguntaba a mis padres, pero ¿a quién qué idioma hablan? O sea, ¿en qué idioma van a hablar? No, entonces estaba, era un momento, pero también era cuatro años, no entendía bien lo que estaba pasando. Pero bueno, de aquella parte en Argentina, pues eso, cosas así, muy sueltas. Y luego los recuerdos, no sé hasta qué punto son cosas que me han contado o cosas que realmente he vivido o producto de ver fotos o no sé. Ernesto Federico Alterioso tiene que marcar, ya de inicio, ya para empezar, ¿no? Bueno, no lo sé, nunca lo he sentido, así como una marca. Luego te das cuenta que, bueno, si son cosas que de alguna manera imprimen, a lo mejor en tu personalidad, sin darte cuenta, no lo sé. Pero bueno, yo recuerdo también que, sí, me pusieron Ernesto, corríjame aquí presente si me equivoco. A ver, a ver. Por Ernesto Che Guevara. Sí. Y Federico, por Federico García Lorca. Sí, exacto. ¿Es así? Sí, sí, es así. Vale, pues eso fue. Y yo creo que también... No, no, homenajes que uno se hace, ¿no? Porque ellos qué culpa tienen de recibir, no tenían otra alternativa que aceptarlo. Pues sí, sí. También imprime carácter el hecho de que tu padre es actor. Es decir, tú eres actor ahora mismo, ¿un poco por tu padre o un poco a pesar de tu padre? Uf, es que yo supongo que si mi padre se hubiera dedicado a la fontanería o a cualquier otra cosa, a lo mejor no me hubiera dado por eso. O sea, yo creo que señala que hay una relación directa. O sea, yo he crecido, metido en teatros, yendo a ver a mi padre a rodajes, era un mundo que no me era ajeno totalmente, ¿no? Y yo creo que también luego, por otro lado, fue un deseo que me costó mucho como asumir, ¿no? Tenía esa cosa, siempre me preguntaban de pequeño si iba a ser actor como mi padre y no quería saber nada. Me daba entrevergüenza y no sé, para mí mi padre era mi padre y ya está, ¿no? Es curioso, ahora me está pasando al revés con mi hija. Pero bueno, el caso es que en ese momento fue un deseo que fue tomando forma poco a poco, hasta que llegó un momento donde también me pasó algo parecido en el colegio. Había un matón en la clase, uno que me martirizaba mucho, y me toca salir a la pizarra a leer, y a mí me aterraba eso y justo me toca este que me machacaba enfrente. Entonces yo empecé como a interpretar eso que me tocaba leer, no sé por qué, y la gente, la clase se empezó a descojonar, a reír, para los que están por allá, y sobre todo el que me martirizaba, decía, qué gracioso es este tío, y tal. Entonces desde ese momento nunca más se metió conmigo. Entonces yo creo que también eso ahí jugó algo adentro de mí, ¿no? Que me decidiera asumir un poco ese deseo que estaba latente, pero no terminaba de... Héctor, tú tienes dos hijos, Ernesto y Malena, y los dos salen actores, actrices. ¿Algo habrás hecho, no? ¿Algo, algo, tú crees? No sé, digo yo. No. Siempre nos decía lo contrario, que no quería... No creas que me gustaba mucho que hicieran esta profesión, que siempre tiene un poco de inestabilidad, y un poco de bajones terribles, es decir, ahí compensa cuando algo sale bien y se olvida de todo. Realmente, bueno... Anda, lárgalo. No quería que fueran, quería que tuvieran una carrera como base para poder después que ellos siguieran su vocación o su deseo de hacer, de participar en el teatro o donde quisieran representarse. Y de pronto, bueno, cuando me acompañaban a un rodaje y veía que se entretenían mucho, se ponían, iban al vestuario donde estábamos, se vestían, se divertían, y me di cuenta que eso había cogido una necesidad de imitarme o de hacer lo que yo estaba haciendo. Y a partir de ahí ya no tuve otra alternativa que aceptar el deseo de ellos. Pues, afortunadamente, acerté, estoy muy orgulloso de lo que hacen, y no solo eso, sino que además me dan satisfacciones y me siento realmente bien. En esta profesión, ¿qué es lo más importante que les has enseñado? A ser honestos con ellos mismos, fundamentalmente. Y con eso me bastaba. Y que no pierdan el sentido del humor y el respeto por los demás. ¿Y tú, Ernesto, qué es lo más importante que has aprendido de tu padre en el mundo de la actuación? Pues yo creo, sobre todo, un compromiso con lo que uno hace y que no hay otra que estudiar mucho e implicarte a tope en lo que estás haciendo. Que es una responsabilidad muy fuerte que uno adquiere con la gente, que te va a ir a ver, sobre todo el respeto por el espectador. Y veo cosas puntuales. A mí sí que me has dicho que cuando vaya un rodaje, que me vaya con las letras sabidas y que me consiga una silla. No, fundamentalmente, fundamental. Y en teatro que hable alto. Que se te escuche. Son tus consejos muy buenos. Bueno, lo de que habres alto en teatro, lo de que te sepas el guión, pero lo de la silla sí que hay que tener... La silla es fundamental en un rodaje, porque te pasas horas hasta que te toca actuar. Y en eso la silla es lo mejor. ¿Y te las llevas de casa o te las llevas plantadas de casa? Las llevas de casa mucho mejor. Estás seguro de que la tienes. Porque a veces la buscas en un rodaje y no la encuentras. Oye, y una familia así, la cena de Nochebuena en una comida familiar, ¿habla de teatro básicamente o habla de todo menos de teatro? No, no, no creo que la obsesión sea tan grande. No, creo que es normal. Hace tiempo yo decía que no hablamos de otras cosas, pero últimamente yo tengo que decir que estamos un poco patio de por... ¿Sabes? Que hablamos de todo, de teatro y de todo. Y de la gente, los compañeros y todo. Oye, habéis llegado a trabajar juntos. Héctor, ¿es diferente como padre que como compañero? Yo te diría, no. En realidad, no. A mí lo que me pasó cuando trabajamos juntos es que... Yo era de alguna manera algo como que fantaseaba siempre, ¿no? Algún día trabajaré con mi padre. Y cuando se produjo, pues fue la cosa más normal del mundo. Era como que estábamos en el salón de casa y ya está. Y no había ni misterio ni pasosca, nada. Simplemente era como que estábamos ahí en el salón de la casa hablando. Así es, así es. Hay una serie sobre el exilio español-argentina que se llama En vientos de agua, en la que no habéis coincidido, pero habéis hecho el mismo personaje. Uno de joven y otro de más mayor, ¿no? Habéis encarnado el mismo personaje. Sí, sí, eso sucedió. ¿Lo recuerdas? En Vientos de agua, la serie de Campanela, hacíamos el mismo personaje. Ah, el mismo personaje, sí. Yo, con la edad que tengo, y yo mismo, él, cuando no tenía... El mismo personaje hacíamos... ¿Qué tal os visteis siendo la misma persona? ¿Eh? ¿Cómo os visteis? Pues oye, había como parecido, ¿no? Había ahí continuidad. Yo creo que el casting estaba bien. Lo que pasa es que no nos enfrentábamos nunca, ¿no? Físicamente, pero era eso, sí. Fue muy entretenido. Y luego lo que pasa es que es una... Y además fue muy bien la... Claro. Es una serie que, bueno, yo le tengo mucho cariño porque... Ha llegado, yo creo, de manera muy especial a la gente que la ha seguido, ¿no? Y habla de la inmigración, algo que tenía que ver también con nuestra propia historia. Y bueno, y la de tantos españoles, italianos que emigraron a la Argentina y dice que los argentinos que han venido aquí. O sea, que tocaba un tema que era como muy... que tenía que ver con nuestra historia. Y yo le tengo mucho cariño a esa serie. Bueno, y si seguimos con esta película de la saga de los alderios, hay una imagen o hay una escena, tiene que ser una de las escenas cumbre, que es en 2004, el momento en el que le dan el Goya de honor a Héctor. El momento en el que te lo dan a ti y se lo entregáis tú, Ernesto, y tu hermana. O sea, ¿qué recuerdas de ese momento? ¿Cómo lo viviste? Yo no sabía nada, ¿eh? A mí me tomó totalmente de sopa. Una satisfacción realmente conmovedora para mí, ¿no? Y yo lo pasé muy bien después. También muchísima emoción, ¿no? También y por... son varios días, ¿no? Eso tiene que ver con las escenas denominadas y tal, y son como un par de semanas donde estás ahí. Y sobre todo me emocionaba mucho sentir el cariño de los compañeros y de la gente por mi padre. Fue algo muy bonito, sí. Normalmente cuando alguien recibe un Goya de honor, parecía que ya está retirado, ¿no? Ya se ha cerrado su carrera, pero es que han pasado 15 años. ¿De esos ya? Claro, fue en el 2004. Anda, claro. Estamos en el 2019. Tienes, grosso modo, 89 años, más o menos. Sí, sí. No, no, no. Más menos que más. Servicio de documentación. 70 años sobre los escenarios, más de un centenar de películas y de series. ¿Cuál recuerdas? Sé que es una pregunta difícil, pero... ¿De cuál recuerda el qué? Con más cariño. ¿Qué película, qué serie, qué momento? Yo creo que, no sé, hay una película que la dirigió Sergio Renan, que se llamaba La Tregua. Una película que hice con Ana María Piquio, una actriz argentina, que me posibilitó, bueno, creo que era mi primer protagonista en cine, te estoy hablando de Buenos Aires, del año 72, 73. Y esa película, con esa película, vine invitado al Festival de San Sebastián del año 74. Y es ahí cuando me quedo, me quedo yo en la película, menos el reto de los compañeros. Yo lo único que hacía es desearle suerte en el viaje porque yo ya me quedaba aquí. Me quedaba aquí, por aquí cerca. No recuerdo bien dónde estaba, dónde estaba parando, en qué hotel. Y yo creo que esa es una película que me marcó, que la tengo. Así que a tu pregunta, me refiero como título a La Tregua. La imagen de la catarsis, profesional y personal, las dos. Y, Ernesto, tú, bueno, ya llevas más de 30 películas, casi una decena de series de televisión. ¿Con qué te quedas? Si tuvieses que dejar... Elegir una... Elegir una que, de alguna manera... Pues, a ver, es muy difícil. No sé, porque también, de alguna manera, yo siento que cada trabajo me ha posibilitado dar el siguiente paso y hacer el trabajo siguiente. Entonces, lo veo todo como un camino. Pero si tuviera que elegir una, ahora se me viene quizá Días de fútbol, que fue... No sé si sería el primero, pero fue como una película que tuvo mucha aceptación. Fue un suceso en ese momento. Y, bueno, con un personaje diferente a lo que venía haciendo. Y que conectó mucho con la gente, ¿no? Entonces, puede sentir lo que es... El poder que puede tener una película de llegar y de llegar al corazón de la gente, ¿no? Entonces, quizá Días de fútbol. Bueno, y ahora, tú sigues adelante, sigues con una gira, con un recital de poesía de León Felipe, con guitarra, como hace 3.000 años. Que además, esta semana, estás en Valladolid, pero vas a ir a las Islas Baleares, a Mallorca, a varios sitios de la Comunidad Valenciana, aquí en Madrid, al Cala de Henares, en el País Vasco, has estado. Sí, sí, sí. No te jubilas. Hacemos en el mes 4 o 5 representaciones, pero tocando distintos puntos. Y me siento muy satisfecho, porque a mí me ha gustado mucho. Yo lo conocí a León Felipe cuando tenía 15 años, porque él estaba ya radicado en México y iba con frecuencia a Buenos Aires. Y es ahí cuando tomo contacto con él. Después lo pierdo de vista, yo ya me volqué al teatro. Y cuando lo retomo otra vez, fue para mí como una recuperación de algo que me pertenecía y me ha gustado muchísimo. Cuando se existió la posibilidad de que esos poemas, que yo me los leía a mí mismo, tuvieran espectadores o gente que se interesara en lo que estaba haciendo, ya eso tomó otro cuerpo y realmente hoy es el momento en que estoy volcado a eso, porque además es cómodo. Tengo un compañero guitarrista que me musicaliza la representación y el resultado es que es realmente satisfactorio. Tenemos todo eso que tú dices y todo lo que resta del año. Sí, sí, sí. Bueno, es una gira larga. Y tú, Ernesto, vamos a ver, el año pasado participaste en dos de las series más vistas, las dos bien diferentes, ¿eh? Las chicas del cable, ¿no? Que ya eras jefe de la Telefónica, Telefonía, ¿no? Sí. Y Narcos México, que eras director de la DFS, ¿no? Que es la CIA mexicana. Sí. Pero esto todo combinado con proyectos de cine. También, sí. ¿Cómo es tu agenda? Bueno, ahora mismo, mira, estoy rodando una película que se llama Ventajas de viajar en tren, dirigida por Aritz Moreno. La estamos rodando en Donosti. Una película que es una comedia muy particular, ¿no? Ellos cuidan muchísimo la estética y, en cuanto a la narrativa, también tiene puntos muy originales, ¿no? En cuanto a su estructura y tal. Y el reparto me encanta. No sé si está Luis Tosar, Pilar Castro, Kim Gutiérrez, Belén Cuesta. Bueno, compañeros muy maravillosos. Y ahora estoy con esta película y después termino una película que estaba haciendo con Achero Mañas, que rodamos una parte en julio, que se llama Un mundo normal. Y eso lo termino ahora. Y, bueno, luego tengo un proyecto de teatro para hacer Shock con Andrés Lima. Se llama así la obra. Es una dramaturgia de ellos que gira en torno a la Operación Cóndor, justamente. Y se va a estrenar en el Valle Inclán. O sea que en estas cosas estoy ahí metido. Teatro, cine, series para televisión. Circo no. Todavía. Circo todavía. Circo todavía no. Pero sí que es verdad que lo que se ve, corregidme vosotros que sois los profesionales del asunto, es que una buena parte del talento y de los medios, del dinero, que antes estaba en el teatro y se desplazó al cine en su momento, ahora se está desplazando a las series de televisión. ¿Cómo lo vivís vosotros esto? ¿O realmente no es así? No, bueno. ¿Se está compatibilizando? Yo creo que paralelamente, sí que hay un resurgir de las series, ¿no? Y con todas las nuevas plataformas y todo eso. Pero no sé si eso se lleva parte del presupuesto que antes estaba para el... Pues no lo sé, yo no conozco el mundo de la serie, porque yo por una razón o por otra no... No, o sea, ya rato que no... Ni me acuerdo de haber hecho ese día. ¿Cómo que no hombre? Ah, sí, ¿no? Sí. Bueno. Ahora tú en los registros en los que estás, pues hablamos de las chicas, bueno, registro de persona con cierto peligro profesional, cierto carácter, eso por no entrar ya en la personalidad y en el trasfondo ético de los personajes, ¿no? Pero hace unos años, ¿no? Hace unos años en días de fútbol hablabas o al otro lado de la cama, era otro tipo de perfil. ¿Tú notas que ha ido evolucionando eso? Sí, yo noto que, bueno, he podido tener oportunidades de diversificarme bastante, ¿no? Y de tener variedad en cuanto a los personajes que me han tocado interpretar, ¿no? Y sí, sí es cierto que algo es amor. Yo creo que es un poco también el cambio de edad y tal. O casualidad, que últimamente me tengo que hacer personaje, el personaje que hago en Narcos es horrible, es tremendo, es, digamos, en los americanos le llamaban a villain to a villain, o sea, es como un malo para el malo. Y luego sí, en Las chicas del cable también, un personaje, pero bueno, incluso en La sombra de la ley, que se acaba de estrenar hace poco, hago también un policía corrupto, horrible también, asesino, cosa que me divierte muchísimo. Es lo que llegué a preguntar, ¿dónde te sientes más cómodo? A mí estos personajes me encantan. Claro. Son muy divertidos, pero también es un poco alejado a uno y hacen cosas que uno nunca haría, ¿no? Entonces, bueno, poder entrar en esas cabezas, ¿no? Y poder entender cómo, y hacer atractivo un personaje que, en principio, puede parecer horrible. Tú sentiste también la evolución de los personajes desde que empezaste, de joven, poco a poco, ese camino, ¿no? Sí, sí, no difiere mucho de lo que cuenta Ernesto, ¿no? Uno está expuesto a trabajar en lo que le ofrecen y donde se divierte más o se divierte menos. Lo importante es entretenerse en el trabajo, ¿no? Y creo que con eso tenemos mayores satisfacciones. Muchas veces decimos de un actor, bueno, realmente no es que interpreta bien, es que está haciendo su propio personaje, es que él es así, ¿no? A vosotros cuando os ponen delante la posibilidad de representar algo tan diferente a lo que sois, ¿cómo se trabaja eso? O sea, ¿cómo uno se mete en la mente del personaje? Es muy difícil teorizar sobre eso, porque cada uno lo ve, lo hace como lo siente y cómo lo ha vivido y su experiencia acierta y otras veces no. Pero a medida que pasan los años, uno va afinando. Entonces se entretiene de otra manera. Pues aquí termina la película de la saga de los alterios. Es un final abierto, ¿eh? Es un final abierto porque seguís trabajando en poesía, en teatro, cine y series. Así que os vuelvo a dar las gracias. Muchas gracias por estar aquí. Las gracias te las damos a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Por el entorno donde hemos hecho esto, que hacía tantos años que no venía por aquí. Realmente es impactante este lugar. Pues gracias. Y a ustedes les espero la semana que viene aquí, en su casa, en la Casa de América. ¡Gracias!